Aquí estamos viendo los extractores que se ocupan para la bicicleta y estos te pueden servir para llevarlos en un viaje. Este sería un extractor de centro para quitar el eje, ¿no? La estrella. La estrella, las de en medio. Entonces este sería un extractor. Un lado con la matraca para más rápido. Aquí se ocupa este perico con el extractor. Ah, para eso trae la cuerda ahí. Sí, la de estrella para meterla. ¿Tiene que apretar bastante esa? Sí, esta debe estar al llegue. Al llegue. Bien apretada para que entre bien toda la cuerda. Porque se deja nada más ningún cacho y se barre la cuerda. La cuerda de la parte de la estrella o también el extractor. Y así ya quitamos la estrella. Las multiplicaciones, ¿no? También se le dice. Sí, multiplicación. Aquí ya nos queda el extractor. Este es del Sprug. Extractor para el Sprug. Este también nos sirve si fuera un Sprug nada más de un solo paso. No. ¿Es otro tipo? Sí. Ah, ok. Es para cambio de tipo Shimano. Tipo Shimano este. Bueno, más bien para el Sprug Shimano. Ah, ok. Este es un Sprug para... Este es un extractor para Sprug tipo Shimano. También muy bueno si lo quieres adquirir para tus viajes. Para sacarlo, meterlo. Entonces también hay un extractor especial para el Sprug. ¿Y ese dado de qué medida es? Eh, de una pulgada. De una pulgada. ¿Y un extractor de esos cuánto cuesta, don? Eh, de hecho el extractor hay de marcas. Este no es muy buena marca, digamos. Pero hay Shimano que está como en 150. Ajá. Y el más barato está como en 40, 45. Ah, pero uno barato nos sirve para una emergencia, ¿no? Y este es un extractor para quitar la cadena. O como luego se dice cortar la cadena, ¿no? Sí. Esa herramienta para quitar la cadena, este, ¿cómo se llama? Extractor. Extractor de cadena. Extractor de cadena. ¿También de esos hay económicos? Sí. Hay como todo, ¿ves? El económico está con unos 45. Ya hay buenos, hay hasta de 700, 800 pesos. Ah, 700 pesos. Bueno, pero... Sí, sí, sí. Así que hay para todo, ¿no? Y ahí con unas pinzas metiste el pernito, ¿no? Sí, el pernito, sí. Y con el extractor lo aprietas bien. Y nada más se queda al nivel. Ah, que queda al nivel. Sí, queda al nivel, sí. Ok. Así que, por lo que voy a checar. Los cuatro eslaboncitos, ¿no? Esos son los que necesitan, ¿no? Sí, sí. ¿No piensas solo esta cadena? Sí, don. Sí, no, le hicieron falta. Sí estaba corta esta cadena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es más o menos como nos dices, eslaboncitos. El problema es, como dices, en lugares que no hay, este... que no tienen la refacción, entonces lo más fácil es cortar. Sí, eso le hicieron ahora que la llevé a Oaxaca. Y le cortaron un pedacito. Sí. Este luego no lo voy a refaccionar, entonces, que no quede, pues mejor se le corta. Se le corta y ya. Ahí está. Y ahí quedó. Vamos a ver cómo hace sus cambios. Y ya quedó esta bicicleta. Tenía la cadena un poquito corta y se le añadió un poquito de cadena. Pero en sí, estos extractores son básicos para arreglar tu bicicleta. Y ya quedóña. Tiene una película al Dúì. Y ya quedó. Y ya quedó, qué típica. Gracias.